¿Está por ahí Jefferson Chaer? Sí. ¿Está por ahí Jefferson? Sí, estamos por aquí. Jefferson, buenas tardes. Bienvenido al mediodía. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias a todo el equipo. ¿Tú eres de República Dominicana, Jefferson? Sí, es correcto. ¿De dónde es ese apellido? Apellido, Chaer viene de Líbano. Del Líbano. El Líbano, qué país más hermoso, el país de los abedules, los fenicios. He tenido la oportunidad de ir, pero entiendo que mi familia es descendiente de allá. Al Líbano le decían la perla del Mediterráneo, o le dicen todavía. Tú eres diseñador industrial. ¿Cuál es tu especialidad? ¿Diseñar vehículos, medios de transporte? Bueno, básicamente, inicio con lo del diseño industrial hace unos años. Básicamente, en la parte de lo que tiene que ver con el mobiliario comercial. Aquí, ahora, con el desarrollo de lo que tiene que ver la parte automotriz o el diseño de lo que tiene que ver más bien con los aspectos o la parte estética de los vehículos. He empezado hace unos tres años. Encontré una oportunidad de negocio, por así decirlo, para desarrollar y personalizar vehículos. A personas entusiastas, a pilotos, básicamente, también de carreras. Y, bueno, en eso me he ido desarrollando en estos últimos años. Y, Jefferson, tú le diseñas los vehículos, la parte de afuera de los vehículos a pilotos nacionales, pero he visto que también estás emprendiendo en playas extranjeras. Y ganaste un concurso, creo, en Estados Unidos. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, te cuento. Básicamente, el patrocinador oficial de un piloto convoca un tipo de concurso para que se abra el mundo y varios diseñadores a nivel mundial puedan participar en esto y hacer una propuesta de lo que sería la nueva imagen de marca de este piloto. La compañía se llama Garalisti o Garajistas, que son personas que se dedican a la modificación de piezas y personalización de proyectos de esta índole. Y, bueno, nada, todo surgió, todo se dio. Y fui el acertado, fui el agraciado de poder tener el primer lugar de este concurso. Y entonces, ganaste el concurso. Ahora, ¿qué sigue? Ya vi también que abriste una compañía en Estados Unidos para trabajar allá, ya me imagino que de una manera definitiva. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo ves tu carrera desarrollándose? Bueno, sí, básicamente lo que estamos haciendo es expandiéndonos un poco acerca de lo que tiene que ver con el diseño. Tuve la oportunidad también de elaborarle en Costa Rica a dos pilotos todo lo que tiene que ver la parte de la imagen de su nueva marca para la competición del año pasado. Uno de ellos fue Andrés de Costa Rica y Juan Fallas. Lo que tiene que ver con la compañía en Estados Unidos, bueno, ya por lo que tiene que ver con las solicitudes o requerimientos de los clientes, a veces uno tiene que tratar de formalizar. ¿Por qué? Porque en el día de mañana, bueno, pues entonces viene una compañía y me dice, mira, necesito que me trabajes X producto, necesito que me trabajes. No lo puedo hacer de una manera informal. Necesito ya darle un poco más de carácter al proyecto y obviamente expandirme. Jefferson, aquí hay todo un movimiento de esto de las competiciones. Ahí tenemos un gran amigo, Pedro Saitel. ¿La gente sí accede a que le diseñen su vehículo? O sea, ¿hay algo que está cogiendo auge en la República Dominicana? Bueno, yo tuve la oportunidad del año pasado de, por así decirlo, de casualidad. Comienzo a trabajar con un piloto, que este piloto es Omar Castellano. Él me da la oportunidad y me dice, sí, mira, diseña algo, a ver qué pasa. Y bueno, al fin las cosas se dieron sumamente bien. Ahora mismo él está representando una marca local de lubricantes que se está importando el país nuevo. Y bueno, es la imagen de esa marca. Entonces, las cosas se van dando. Una cosa lleva a la otra. También tuve la oportunidad de poder realizarle la nueva imagen al piloto. ¿Sabéis si me ha ido el nombre? A Madera Drift, que es el piloto que ha marcado muchas pautas aquí en la República Dominicana, en lo que tiene que ver con la disciplina de Drift. Tuve la oportunidad recientemente en el Drift Day de hace un par de semanas. Fue el lanzamiento de su nueva imagen. Y sí, yo entiendo que sí, que ha ido acaparando un poco lo que tiene que ver el diseño aquí localmente con los pilotos locales. Jefferson, si alguien quiere ponerse en contacto contigo, ¿cómo puede hacerlo? Bueno, a través de mis redes sociales, JeffChardesign. Básicamente, ahí están todas las líneas de contacto, correo electrónico, número de teléfono. Por ahí me pueden contactar para cualquier tipo de servicio. Jefferson, antes de despedirnos, la última preguntita era si has pensado incursionar tanto en España como en Inglaterra, que sabemos que son la madre, Francia también, de lo que es el automovilismo de Fórmula 1 para un dominicano llegar a esas tierras. ¿Cuál es tu aspiración? Bueno, realmente todavía en lo que tiene que ver con el continente europeo, todavía no he podido incursionar. Sí, sí me gustaría, sí, claro, me llenaría de mucho orgullo poder llevar la bandera y el diseño dominicano a una Fórmula 1. Claro que sí, eso no estaría de más. Gracias, gracias a Jefferson Chaer por estar con nosotros, un dominicano que está haciendo grandes, grandes cosas. Muchísimas gracias, nosotros seguimos. Seguimos.